Son datos del mes de junio y son datos que continúan con la tendencia emprendida hace meses en Castilla-La Mancha. De nuevo el desempleo baja en la región y lo hace con más de 9.000 personas que han encontrado un empleo en el pasado mes de junio. Una circunstancia coyuntural para la oposición que sigue insistiendo en la idea de que esta tendencia no es tal. Arregla el problema de forma coyuntural porque es un dato coyuntural para la gente que ha encontrado un trabajo este mes temporal. Ya veremos cuando lleguen los malos meses para el empleo que llegarán. Desgraciadamente llegarán. Algo que no comparte el gobierno regional que se muestra contenidamente satisfecho con la bajada del desempleo. Hoy la presidenta del Ejecutivo ha remarcado como el primer semestre de este año 2013 ha sido el primero desde 2008 en el que el paro ha bajado en Castilla-La Mancha en casi 20.000 personas. Es un dato alentador, asegura María Dolores Cospedal, pero hay que seguir estableciendo los mimbres para remontar la difícil situación económica. En aviso y pone en evidencia que además de las cifras macroeconómicas que ya estamos viendo empiezan a mejorar en toda España y empiezan a mejorar obviamente también en Castilla-La Mancha, esas cifras macroeconómicas también se van reflejando de manera importante, aunque todavía demasiado tímidamente en la creación de empleo. Que estemos al final de este año ya, como parece que podemos estar saliendo de la recesión y que poco a poco se vayan creando puestos de trabajo, se vayan incrementando las afiliaciones a la Seguridad Social y vaya bajando el número de desempleados, son los datos que todos los españoles queremos oír, más que ningún otro dato. El descenso del paro durante el pasado mes del año en la comunidad autónoma fue del 3,49% respecto al mes anterior, unas décimas por encima de la media nacional que dejan el mes de junio, en total con 127.278 desempleados, menos un 2,6% respecto a mayo. Gracias.